de Chucho, este niño poblano que cantaba con aquel sentimiento Castillos, ¿se acuerdan? Ah, claro. Que estaba él cantando, interpretando Castillos, pero hasta personificaba. Vamos a ver cómo cantaba este niño que a todos nos conmovió y nos llenó el corazón. Vamos a ver a Chuchito. Pero aquí está el recogiendo a qué le dijo. Vamos a ver. Lo que escribió, de que dijo, ya te vi, ya te vi, Chuchito. Yo te vi, Chuchito, y fue lo que comentó en sus redes sociales, en este video que subió, y bueno, toda la gente emocionada. Pero fíjense, Amanda Miguel va a iniciar gira de presentaciones en el Auditorio Nacional, y le invito a Chuchito. Ay, no. Vamos a verlo. Ay, Dios mío, qué cosa este niño. De piedra, qué bárbaro. Qué sentimiento, mi amor. Quiero, quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante, y te pueda recibir, mi amor, para darte un cuantos besos en el Auditorio Nacional. Qué bonito. ¡Bravo, Amanda! Esa ya nos llegó la familia, miren cómo reaccionaron. A la mía, 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 a la mía. Chucho, Chucho, ra, ra, ra. Qué bonito. Fíjate, ¿cómo te puedes hacer tan viral y llegar a un artista internacional como lo es Amanda? Qué padre, ¿no? Qué padre reacción, porque fíjate, Gina, cuando yo canté esa canción en mi camioneta, con los vidrios abajo, otro de otra camioneta me gritó bien feo. ¿Qué te dijo? Pero bueno, porque tú lo hiciste mal, Chuchito lo hace bien, déjalo, él tiene talento. Qué buen gesto de Amanda Miguel, de tener ese tiempo para grabar el video, para agradecer a Chuchito, para invitarlo a su concierto, y que se la pase súper bien, elito a su familia. Ojalá y le vaya a dar regalías también, que le vaya a pagar. Me encantaría ver a Chuchito en uno de los conciertos. Por lo pronto, vamos a ver si va o no va ahora. ¡Claro que va! Qué bueno que le está yendo muy bien este niño, es un amor. Esto fue Chuchito, un beso. Esto fue... ¡Qué escándalas!